¡Hola! Hoy vamos a aprender a jugar Cajas Misteriosas con Smart Play. Para jugar necesitas 400 puntos acumulados o haber ganado una jugada gratis. Ingresa a tu banca Movi y haz clic en el botón de Smart Play. Desplaza hasta la sección Canjea tus puntos, desliza el carrusel hasta encontrar Cajas Misteriosas y haz clic en el botón Jugar. Presiona el botón rojo inferior y tendrás 15 segundos para abrir las 6 cajas. Y si 3 cajas coinciden, ¡ganaste! Jugando Cajas Misteriosas puedes ganar premios hasta de 100 bolivianos diarios. Jugadas gratis o tickets para los sorteos mensuales de 20.000 bolivianos. Porque con Smart Play, la suerte está en tus manos. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juego. Vigente a partir del 3 de octubre de 2023 hasta el 9 de abril de 2024. Términos y condiciones en www.baneco.com.com.ar Smart Play.